¡Suscríbete al canal! ¿Rayo agigantador? ¿Con él puede convertir hot cakes pequeños en grandes? Exactamente. Ahora déjenme concentrarme. Este tubo es altamente inestable. El más pequeño error de cálculo puede ser altamente peligroso. Entendido. ¿Demasiada pimienta? ¿Profesor? Lo que usted hizo fue descuidado. Pudo salir herido. ¿Bombón? Estoy de acuerdo con cabeza de moño. Primero, se lastima un poco la muñeca y lo siguiente que sabemos... ¡Ataque de tiburón! Lo he visto miles de veces. Muy bien, Bellota. Yo no creo que lo entiendas. Los tiburones viven en el mar. Profesor, yo no quiero que usted se lo coma a un tiburón. El punto es que debe ser más cuidadoso. Ay, niñas. Eso es muy lindo. Pero puedo cuidar de mí mismo. Ahora, si me disculpan, tengo que cambiar mi vendaje. ¡Oh! ¡Ups! ¡Qué tontos soy, cielos! ¡Ups! ¡Tontas escaleras! Chicas, el profesor no es un superhéroe como nosotras. Sí, sí. Un monstruo de cuatro cabezas le lanza un edificio. Podría rasguñarlo. O algo peor. La princesa Colitas de Caballo tiene razón. Es nuestro trabajo que la gente esté segura. Y eso comienza con el profesor. No podemos perderlo de vista. ¡Así es! ¡Wow! Profesor, este cuchillo es muy filoso. Estas casas son muy pesadas. Estos químicos son muy volátiles. Muy brillante. Muy oscuro. Muy mojado. Muy seco. Muy rápido. Muy lento, muy lento, muy lento. Muy frío. Muy peligroso. Muy caliente. Muy ruidoso. Muy velludo. Muy solado. Muy falso. Muy picante. Muy duro. Muy justo. Ay, gracias, chicas. No tenía idea de que el mundo podría ser un lugar tan peligroso. De nada, profesor. Está completamente a salvo en esta esfera protectora. Sí, incluso de los tiburones. Profesor, considere esta casa protegida. ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Chicas! Formación alpha, ahora! ¡Ah! Oh, gracias, chicas. Esta casa es una trampa mortal. Ah, descuida, profesor. Nos deshicimos de todo lo que pudiera lastimarlo en esta casa. Incluso de su laboratorio. Ah, sí te deshiciste de todo, ¿cierto, Bellota? Tranquila, mi amigo se encargó de ello. ¡Cachín! Pues voy a pagar, voy a cantar, voy a pagar...